Mandejo, dale ahora Dios tu santo de María Te consiguió Señora Luna, sol, noche y día Y pastora celestial Dios tu santo de María Todo el pueblo te adora Y repite a Porfiria Como tú no hay otra igual ¡Tú me beso mi canta! Olé Olé Olé, olé, 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 olé Al mío si yo no quiero ver A cantarte a mi bien conmigo Con uno Olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Al mío si yo no quiero ver A cantarte a mi bien conmigo Con uno Olé El Díctor de Dios Más El Díctor de Dios